El día de hoy se celebra el Día de la Armada de México, presentamos este reportaje para conocer un poco más y por supuesto para dar este valor que debe de tener por las actividades que realizan sobre todo para retener y para que siga la seguridad en territorio nacional. Año con año, el 23 de noviembre es una fecha memorable al celebrarse el Día de la Armada de México. El origen de la Armada de México se remonta en la época de la colonia, cuando fueron armados los navíos que cubrían la ruta marítima que transitaba del puerto de Veracruz a España. Se data desde 1825, cuando en San Juan de Ulúa, Veracruz, la Marina Mexicana expulsó a las últimas tropas españolas para así consolidar la independencia de México. El desarrollo de la Armada de México se fortaleció el 1 de julio de 1897 al crearse la primera escuela naval militar en la ciudad de Veracruz, siendo hasta el año de 1899 cuando comenzaría con actividades docentes. El servicio por proteger a la nación, el pueblo y sus instituciones ha hecho que sea reconocida la Armada de México. Sus elementos se han convertido en los protectores de nuestro país. En Nuevo León, los elementos de la Marina incursionaron desde el 2009 y han implementado múltiples operativos contra la delincuencia organizada. Actualmente permanecen en las calles del Estado, brindando resguardo y protección a los ciudadanos. Sus labores los han hecho ser copartícipes en la construcción de la historia de nuestra patria, por lo que para darles un significativo reconocimiento, en el año de 1991 se ha decretado el 23 de noviembre la celebración de esta honorable institución. Este año les festejamos 23 años de excelente labor. Alice Vera, Noticieros Televisa.